que tal amigos y amigas de los caminos musicales aquí estamos en sheroga purajey que en guaraní significa mi casa del canto sheroga es mi casa en guaraní mi hogar sheroga purajey canto aquí reacomodé las bibliotecas antes estaban allá de punta a la puse acá específicamente todo lo de arte lo de música acá al lado videos películas partituras más allá y bueno como siempre me acompaña la guitarra sin fronteras y el piano quiero compartirles una canción nueva pero que el mensaje viene desde siempre se llama canto libre de los pueblos y me va a acompañar aquí el charanguista edil díaz los que están viendo un fuerte aplauso simbólico bueno él es de bolivia de la república plurinacional de bolivia y también le vamos a estar cantando algún fragmento de la cantata peruana por memoria y dignidad fujimori nunca más el pueblo peruana le dice no al terrorismo del estado no a la corrupción no a la mentira y no no al fraude que vamos a estar cantando bueno esta canción dice así cantó porque sangra mi guitarra fue su gran dolor ella guarda en sus entrañas que brillera de amor hebra de pasión enamorando distancia enamorando distancia por caminos musicales por caminos musicales fortalezco mi canción el canto libre del hombre se asoma el canto libre del hombre se asoma libre como el viento valiente como el sol paz en nuestra américa también en medio oriente por tierra y justicia se alza nuestra voz valiente como el sol un fragmento para TV Caminos Musicales y a propósito de esto a todos los artistas de Latinoamérica y el mundo que nos miran por TV Caminos Musicales los invitamos a sumarse a esta convocatoria de artistas por la paz por la paz en Colombia, en Palestina, en Venezuela y en el mundo entero muchas gracias el canto libre del pueblo se asoma libre como el viento, valiente como el sol paz en nuestra américa también en medio oriente por tierra y justicia se alza nuestra voz se alza nuestra voz ardiente como el sol muchas gracias y ahora vamos a compartir con unos amigos peruanos del barrio de Montserrat a ver cuál es su opinión acerca de las elecciones de este 6 de junio que se debate justamente democracia popular o terrorismo de Estado o fraude o sea, Pedro Castillo el candidato del pueblo o Keiko Fujimori la candidata de las corporaciones bueno, muchas gracias nos vemos la mano de campo jajaja y